El diputado Luis Contigiani Gracias, señor Presidente. Quiero adelantar que vamos a acompañar este proyecto que unió a todos los bloques de la oposición en este Parlamento y que intenta resolver uno de los principales problemas de la mayoría de los argentinos, de los que menos tienen, de los que producen, de los que trabajan, que es el tema de las tarifas. El tema de las tarifas, señor Presidente, tiene tres problemas. El primero es un fenomenal y escandaloso negocios para pocas empresas de energía del país. En segundo lugar, las tarifas representan el modo de cómo se ejecutaron las mismas por parte del Gobierno Nacional, expresan el desorden macroeconómico y la pésima gestión económica de los que tienen que decidir en el Gobierno Nacional. Y finalmente, una errática decisión en cuanto a llevar las tarifas a valor de mercado. Quiero referirme a la primera variable, las tarifas como un negocio escandaloso. Señor Presidente, el pueblo argentino tiene que saber que en el primer semestre del 2015, la porción del gasto público que estaba destinada a subsidios, representaba el 11%. Y dos años después, en el primer semestre del 2017, eso había caído al 5% del gasto público, o sea, una reducción importante de los subsidios. Ahora, esto no se ve reflejado en los balances de 8 empresas de energía que actúan en la Comisión Nacional de Valores. Porque el análisis indicaría, lógico, que si bajamos los subsidios en dos años y aumentamos las tarifas que lo pagan los usuarios, en los balances de las empresas tendrían que tener un valor neutro, proporcional, en todo caso. Lo que indican esos balances es que mientras bajaron los subsidios en la Argentina, aumentaron las tarifas, los usuarios están pagando mucho más en la Argentina, estas empresas tuvieron una ganancia neta y esto fue estudiado por economistas notables como Claudio Lozano a través de su Instituto de Política Pública. Está el estudio para analizar una ganancia neta del 700%, o sea, las tarifas es en la Argentina, no una cuestión de demagogia, no una cuestión de poner palos en la rueda la gobernabilidad de un gobierno. Es una fenomenal transferencia de recursos del pueblo argentino a muy pocas empresas que capturan ganancias extraordinarias a partir de que el Ministro Aranguren está permitiendo y haciendo los tarifazos que está concretando. Este es el primer componente de la problemática de las tarifas en esta coyuntura del país. El segundo componente, el desorden macroeconómico. Y acá sí podemos mostrar la debilidad de la gestión económica del equipo de Cambiemos. Por un lado, Sturzenegger, el presidente del Banco Central, desde el primer momento del gobierno aplicó una política monetarista tardía en desuso en el mundo para enfriar la economía y atacar la inflación desde una sola causal, que es el tema del enfriamiento económico y monetario, subiendo las tasas de interés, permitiendo una bicicleta financiera que generó una timba financiera que afectó a los sectores productivos. Bien, mientras Sturzenegger hacía eso en el Banco Central, el otro Ministro Aranguren producía los tarifazos más salvajes sin ninguna política gradualista, porque acá abro un paréntesis, señores diputados y diputadas. Si en algo coinciden los economistas denominados del YOC, que critican a los economistas denominados gradualistas, es en el tema de las tarifas. Los economistas denominados del YOC están de acuerdo en el tema de las tarifas con Aranguren. Cierro el paréntesis, presidente. Ese es el desorden macroeconómico. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque es el problema real que le causaron, por ejemplo, a los comerciantes, a las pymes industriales, a los trabajadores. Mientras Sturzenegger le enfriaba el mercado interno, las pymes vendían menos productos y bien en el mercado interno y además competían con bienes importados porque abrieron la economía a importación de bienes de consumo. Por el otro lado, el señor Aranguren, le aumentaban los costos de producción vía tarifas. Es falta de integración de gestión económica y armonización en la gestión y política económica. Por eso el desorden macroeconómico. Presidente, el último aspecto en un tema, para mí, es un tema central que tiene que ver con la concepción política en la Argentina. En ningún lugar del mundo se define las tarifas o el precio de las mismas a valor de mercado. Las tarifas tienen que valer lo que una política de desarrollo y de industrialización de la Argentina dicen que tenga que valer. Eso es el valor de una tarifa. Y acá, cerrando, señor Presidente, se quiere imponer el criterio de mercado. Primero que no existe ese criterio, ya lo he dicho al principio, es el criterio de 8 empresas. Y han internacionalizado el valor de las tarifas, porque en petróleo dolarizaban un 80% la ecuación para definir las tarifas. Situación que ahora con esta devaluación que tenemos en estos días, tuvieron que salir a congelar por dos meses el precio de los combustibles. Y en gas definimos el valor de la tarifa de gas por el 13% de lo que importamos. La tarifa es una cuestión de desarrollo, de estrategia, de política, de industrialización, de sustitución de importaciones, de integración y de cadena de valor. Eso es lo que debe costar, el valor, lo que debe contener el valor de la tarifa. Finalmente, y termino con esto, Presidente, y le agradezco su amabilidad. Ahora, finalmente quiero decirle que la coyuntura difícil que estamos viviendo, y me refiero al tema del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el tema de las tarifas también, porque todo lo que nos ahorramos en subsidios fue al pago de intereses de la deuda de manera directa, estaba en la hoja de ruta de la política económica del Gobierno Nacional. Si liberamos la cuenta corriente, si liberamos el mercado financiero, si le permitimos a las agroportadoras que no entreguen sus divisas a la Argentina, si permitimos seducir a los capitales golondrinas, si nos exponemos como país, el Fondo Monetario Internacional estaba en la hoja de ruta desde el primer minuto. Yo lo que le invito al Gobierno Nacional a que convoque a la política, convoque a un Consejo Económico Social, llame a la Unión Industrial Argentina, a los gremios, a los partidos políticos, y desde la dignidad de la política democrática, podamos enfrentar este momento difícil. El doctor Alfonsín, señor Presidente, enfrentó un golpe de mercado en el 89 y lo hizo desde la dignidad de la política democrática. Esto, esta corrida financiera, es una división de interés y de un poder financiero donde el Gobierno forma parte. Dignidad, política, democracia y discutamos entre todos. Muchas gracias, señor diputado.